...cuidadosamente hacia el cuarto de los niños, los destellos blanquiazules de los rayos iluminaban por instantes las habitaciones de aquella casa. Con mayor cuidado empujó con la espalda, abriendo la puerta del dormitorio de sus nietos. ¡Pepe! ¡Anita! ¡Anita! ¡Pepe! ¿Dónde están? Preguntó en voz alta. Sorprendido buscó con la mirada a los niños, pero no estaban. Preocupado colocó la charola en el buró y caminó por la habitación gritando el nombre de los pequeños. ¡Anita! ¡Pepe! ¡Aquí estamos! ¿Y qué hacen allí? Con una sonrisa en la boca pero evidentemente preocupado, los nenes se habían metido debajo de la cama. El viejo dulcemente les ayudó a salir y en cuanto se vieron fuera de su escondite, se abrazaron fuertemente a su abuelo. ¡Ay, mis chiquitos! ¿Qué les pasa? ¿Qué? Es que tenemos miedo. ¿Cómo? A ver, ¿a qué le tienes miedo, Anita? Pues a la lluvia y a los rayos. Sonrió el anciano. No tienen por qué temerle a la lluvia. A ver, vengan para acá. Tómen. Les preparé una tacita de chocolate. Quiero que se cierren aquí conmigo. Les voy a explicar qué es la lluvia. ¿Qué les rodan, a ver, son los messages?